...y los nuevos vídeos en el grupo musical, siendo una de las favoritas entre el público. Gracias a Dios, gracias a Dios que me da la oportunidad de crecer y de estar vivo y de aprender y de todo lo que me da, ¿no? Porque me ha ido muy bien, he entrado como fritos con el pie derecha y me falta mucho por recorrer y mucho que aprender. Y apenas voy a empezar algo que igual puede ser muy grande, ¿no? En 1986, Tindiliche 7, es otro gran éxito con canciones como Hoy todos menos conmigo, Besos de Zenica y Mirame. En 1988, la consistente cadena de éxitos del grupo llega a su clima con la tradición del disco Tindiliche 8-9, cumpliéndose de inmediato en el disco de oro por la venta de 200.000 copias. Este lanzamiento sirvió para presentar a Eric Márquez, en sustitución de Mariana, que junto con el grupo cantó Ámame hasta con los dientes, Lo quiero, Tú y yo somos uno mismo y Máscaras, por solo mencionar algunas de las canciones. Ahora Tindiliche cuenta con una nueva integrante. ...diferentes para poder llegar aquí.